A ver que se escuche el grito de las mujeres El timido de los hombres Y donde esta la gente de Rincón de Croce Cabos Mira como se va, como se divierte mi gente hermosa, la gente bailadora primo, eso A ver que lo hagin' visto elite, le invece O se escuche el grito de los hombres Cursa y rifa Ayer fui con mi vecina muy tempranito pero bestia provocativo y su maridito no se encontraba Ustedes no se imaginan lo que me dijo la condenada que ya muy pronto se libera Para que un marido yo le gustaba Que cuatro hijos ya tenían pero que el quinto ya se acercaba y le dije si me quería pa' compadrito que me buscara Que con gusto aceptaría y su chiquito le bautizará pero cuando ya llegó el día su maridita no se encontraba Ya le bautizé chiquito a mi vecina la de frente ya le bautizé chiquito a mi vecina y no se cuando bautizé chiquito mi compadro fue a la fiesta Ya le bautizé chiquito a la vecina y no se cuando bautizé chiquito a mi vecina Este grito de las mujeres Música Ayer fui con mi vecina muy tempranito pero veía provocante y en su manerita nos encontramos Música Ustedes no se imaginan lo que me dijo la condenada que ya muy pronto se libera y para compadrito yo le gustaba Música Que cuantico ya tenía pero que el quinto ya se acerca y yo le dije que se me quede Pa' compadrito que me buscan Música Que con gusto aceptaría y su chiquito le bautizan pero cuando se llegó el día su maridito no se encontraba Música Ya le bautizan chiquito a mi vecina la de frente le bautizan chiquito a mi vecina inocente Cuando dice chiquito mi compano pa' la fiesta A ver ese grito de todas las mujeres solteras A ver ese grito de todas las mujeres solteras Música 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 Música